Este es un nuevo 2014 Nissan Juke. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial de derrape limitado, un suspensión ajustada para el deporte, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.